Después del fin de semana que como todos sabemos de público conocimiento tuvimos una inclemencia en el tiempo, se pasa para este fin de semana y bueno, con mucha expectativa, ¿no es cierto? Más de 80 expositores de todo el interior provincial en donde van a poner sus productos, desde el sector primario porque van a haber personas que también van a traer lo que producen con su obra alimentaria, acompañados por el PAIPA y por supuesto aquellos emprendedores de la cocina que van a traer para degustar, para comercializar, para vender y con mucha expectativa, ¿no es cierto? Porque bueno, esto dinamiza toda la economía, va a permitir que todos estos expositores puedan comercializar su producto que los conozcamos a todos, que después queden vinculados con la sociedad formoseña y a partir de ahí seguir haciendo su negocio ya de manera independiente, teniendo en cuenta que este es un espacio justamente para que se conozca ante la sociedad quienes son los productores chef, gourmet, que producen y que pueden comercializar. Este sábado y domingo, a partir de las 5 de la tarde va a abrir sus puertas a toda la provincia, a toda la ciudad en el predio ferial de La Costanera y lo interesante de esta edición es, primero, este espacio que desde el gobierno de la provincia se propone para que se encuentre todo el sector de la gastronomía la hotelería, agroalimento, pequeños emprendedores, primero porque genera en la provincia y en la ciudad un movimiento muy interesante económico para todos estos participantes, pero además porque al ser una gran generadora de empleo es un sector que nosotros en esta oportunidad queremos apoyar muy fuertemente. Bueno, como ya en ediciones anteriores, la presencia de tanto la soberanía alimentaria con la propuesta de los bolsones solidarios que van a ser comercializados aquí durante los dos días, sábado y domingo por los consorcios payperos que integran el programa, como así también la posibilidad de degustar los jugos, aguas saborizadas y licuados, será la manera de poder mostrar también a la comunidad qué productos se comercializan, en este caso verduras, frutas y hortalizas y también lo que se puede convertir esto en una bebida saludable propia de nuestra estacionalidad y también otro dato importante que es mostrar lo que se hace a través de este acuerdo que se firmó el de Augusto anterior, que fue entre el Hotel Neo Formosa y el IAS para poner en marcha el programa Cocina con Identidad donde los jóvenes todas las semanas están tomando clases allí jóvenes que forman parte del programa de quinoterapia van a estar aquí junto con los cocineros del hotel para degustar hacer degustar a las familias platos que se elaboran allí en las clases de cocina. Gracias.